El hockey nuestro es un hockey social, ¿no? Si bien el programa se llama Hockey de Acción, en él participan todos los que son distritos y barrios, ya más de 30 en lo que es en división inferiores, y más de 40 en el torneo de Mamis y Primera. Esta cancha permite que lo utilicen esos programas, el programa Hockey de Acción. Para torneos, lo que es torneos de clubes, torneos a nivel nacional, eso se baja a través de la Asociación San Rafaelina de Hockey, lo cual estamos trabajando articuladamente, y ellos saben que cuentan con esta cancha como una sede más en esos torneos. A nivel nacional, por supuesto, tenemos más de seis canchas de arena que tiene San Rafael, es un número importante para un departamento. Sobre todo, teniendo en cuenta la cantidad de clubes y de jugadoras, ¿no? Lo que sí se está pensando a futuro, en forma conjunta con la Asociación San Rafaelina, ya contar con una de agua, que eso nos permitiría traer torneos internacionales o sudamericanos. Así que, bueno, el proyecto es ambicioso, ojalá que pronto lo podamos tener. El hockey San Rafaelino ha crecido muchísimo en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. Y bueno, hoy por hoy sí, se estaría mereciendo una cancha de agua, ojalá que pronto podamos contar con una. El protagonista principal sos vos.